La encontré, la encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición